Bertina Ramos ¿Dónde está Bertina Ramos? Con cariño ¡Ejepa! ¿Dónde te has ido, mamita linda? ¿Dónde están los hijos buenos? ¿Dónde están los hijos? Yo no soporto este dolor ¡Labramos toda la música! ¡Cómo dice! Mis hermanitos, nada más pequeño ¡Echa, echa, echa! Al ver que lloro, lloran también Regresa, madre, regresa pronto Ya no soporto este dolor Mis hermanitos, los más pequeños Al ver que lloro, lloran también Y ahora Y ahora Esta canción ¿Para qué? Dedicamos a todas las madrecitas Así es A todas las madres solteras Y a todas las trabajadoras Emprendedoras, guerreras Luchadoras Regresa, regresa pronto Regresa, mamá ¡Echa! ¡Cantamos a ver! Ya no soporto este dolor ¡Cerruchero, ganar Alejandro! Mis hermanitos, los más pequeños ¡Cantamos a todas las madres! ¡Cantamos a todas las madres! Al ver que lloro, lloran también ¿Cómo dice? ¿Por qué, Dios mío, eres injusto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué nos lleva a mi mamá? ¡Viene con nosotros, chile, mamá! No ves que ella es quien guiaba ¡La gente de Axtas! Buscaba algo para vivir ¿Dónde está la gente de Axtas? A ver, ¿cómo dice? ¡Qué alegría a los que tienen madre! ¡La gente de Chana! ¡Qué tristeza a los que no lo tienen! ¡La gente de Axtas! ¡Qué alegría a los que tienen madre! ¡Qué tristeza a los que no lo tienen! ¡Bien, Inzalto! ¡Con la pena ser y a la pena ser y a la pena ser! ¡Eh! 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 ¡La gente de Axtas! ¡La gente de Axtas! ¡Arriba! ¡La gente de Guanuco! ¡Dónde están los guanujeros, ¿sabes? ¡Eh! ¡Cantamos! Amor de mamá, cariño de mamá, cariño de mamá, con morón y plata, la coplas con vos! ¡Eh! Amor de mamá, cariño de mamá, con morón y plata, la coplas con vos, amor de mamá, cariño de mamá, con morón y plata, la coplas con vos! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Eh! ¡Eh! ¡Sí! ¡Sí! Salud, salud Arriba los vecinos Arriba los vecinos Gracias, ya nos vamos ¡Vamos!